Confío en que esta Asamblea Legislativa lo evaluará responsablemente para que juntos sigamos asegurando el progreso de nuestro querido Puerto Rico. Todo mensaje de Estado del país, Estado o Nación siempre será un rosario de lo bien que están haciendo las cosas los que ostentan el gobierno. Sean de este color o del otro, así ha sido, así es y así será. Por eso este segundo mensaje del GOBE Pedro Pierluisi fue un rosario de lo bien que nos va y lo mejor que nos irá. Y para proteger mejor nuestros recursos naturales estaremos llevando a cabo una academia para reclutar 200 nuevos vigilantes de recursos naturales. Estos mensajes también son la justificación que necesitan los políticos de la oposición para desmontarle el discurso al que gobierna. ¿Cómo digerir este asunto que uno vea todo de color de rosa y el otro de un color oscuro? Así lo cuestionan los que comparten el gobierno, los anfitriones del gobernador, los presidentes de Cámara y Senado que militan en otra tienda política. Partimos en la noche de hoy para prepararnos a hacer las cientos de preguntas de cómo se va a atender el presupuesto y qué vamos a tener que aprobar. La prioridad de los puertorriqueños es la salud, la violencia, la seguridad y la educación por encima de los llamados cabeteros para un partido político. La otra organización que ha sido muy vocal en cuestionar al gobierno es el Partido Independentista. La despachatez de venir aquí a decir que él va a ir a unir en el presupuesto el dinero para su ciudad, el dinero para los familiares del PNP pagados por fondos públicos, pero no dice ninguna palabra del dinero que la Junta está exigiendo que se le quiten a los niños y niñas de administración especial. Ya casi al caer el telón de esta presentación, el GOBE anunció el comienzo de la construcción de un hospital para Vieques, pero no ocupó el espacio que lo habría catapultado a ser un verdadero hombre de Estado. Nada dijo del fallecimiento del residente quizá más emblemático de Vieques, Robert Rabin. Robert Rabin fue un bostoniano que llegó a Vieques por dos semanas, se quedó 42 años y se echó a sus hombros la lucha de la isla Nena por sacar a la Marina de Guerra de Estados Unidos que año tras año bombardeaba a la isla como si fuera la invasión rusa a Ucrania. Junto a cientos de desobedientes civiles fue arrestado tres veces. Obviamente la muerte de David Sánez el 19 de abril de 99 fue ese incidente catalítico. Robert Rabin junto a varios otros líderes viequenses fue un poco el conductor de todo el movimiento de desobediencia civil que se masificó después de la muerte del guardia civil David Sánez por una bomba arrojada equivocadamente por la Marina de Estados Unidos allá en Vieques y esta lucha duró desde el año 1999 al 2003, cuando finalmente la Marina de Guerra se va. Antes de irse, hacía todo esto. While the Amphibious Task Force was at sea, a smaller carrier force had moved in close to Vieques and fast new carrier based jet planes were softening the beaches, dropping bombs, scraping and hurling rockets. Rabin, además de esa enorme gesta, deja el archivo histórico de Vieques y una radio comunitaria, Radio Vieques, que transmite desde el fuerte Conde Mirasol. Un enorme legado. Bueno, este es Roberto Rabin, aquí en el estudio de Radio Vieques, en el fuerte Conde de Mirasol de la Isla Nena, junto a Edgar Reyes en los controles. A Robert le sobrevive su compañera de ruta, Nilda Medina, y que ha informado que sus cenizas se esparcirán en lo que fue el campo de tiro de la Marina cuando bombardeaba a la Isla Nena. Regresamos luego de la pausa con más de 7 días. Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Weber. Ya visitó nuestra página en Patreon. En patreon.com slash carlosweber encontrará una cantidad inmensa de videos de nuestras producciones 7 días y fuera de la caja, como los outtakes y bloopers, además de los segmentos making of, donde podrá ver cómo se produce el episodio completo de 7 días y silla del editor, en el cual usted se sentará con nuestro productor, Goofy Falcón, y nuestro asistente Jean Rivera y conmigo durante el proceso de editar cada episodio. Además de todo esto, podrá ver segmentos adicionales de fuera de la caja que nunca fueron televisados y en el futuro estaremos añadiendo más contenido de otros programas con otras personalidades y hasta un noticiario. Algunos de ustedes nos han preguntado cómo se suscriben a patreon.com slash carlosweber o cómo funciona la suscripción. Patreon funciona idéntico que YouTube. Es una página web con canales creados por proveedores de contenido como nosotros, a los cuales usted puede suscribirse o seguirnos. Lo que diferencia a Patreon de YouTube es que si le gusta nuestro trabajo, usted puede aportar voluntariamente para ayudarnos a seguir produciendo nuestros programas. Con tan solo una aportación, por ejemplo, de 3 dólares, usted podrá tener acceso a 4 episodios mensuales de 7 días en su totalidad. ¿Cómo suscribirse? Visite patreon.com slash carlosweber o descargue el app de Patreon en su móvil. En su browser, escoja uno de los 6 rangos de suscripción disponibles en la derecha. Luego, escoja su método de pago. Ya sea PayPal o tarjeta de crédito, si su ATH tiene signo de Visa o Mastercard, también puede utilizarla. Finalmente, llene los datos de su perfil que le solicitará Patreon. En el app, en el encasillado de búsqueda de creadores, ingrese Carlos Weber para accesar a nuestra página. Haga scrolling hacia abajo y escoja el rango de suscripción que más le guste por el contenido y la aportación. Luego, escoja su método de pago, llenando toda la información necesaria y finalmente termine de llenar su perfil. Los métodos de pagos en el app son exactamente los mismos que en el browser de su computadora. Cuando haga su primer pago, tendrá acceso inmediato a todo el contenido disponible de su rango. Los rangos para escoger son Patrocinador Básico, Intermedio y Primario y Productor Básico, Intermedio y Primario. Todos los rangos incluyen un crédito con su nombre al final de todos nuestros episodios de 7 días. Como productor, usted tendrá acceso directo a nuestro equipo de trabajo y a mí. Para discutir el editorial y contenido de nuestros episodios. Usted literalmente tendrá voz y será productor de nuestro programa. Los esperamos en patreon.com slash carlosweber. No demoren. Mientras tanto, nos vemos en 7 días. Y hablando de destrucción y tierra arrasada, tenemos ahora el Frente de las Mareas allá en Salinas, donde unos pilluelos se tragaron literalmente un mangle y construyeron viviendas permanentes. Áreas para trailers, que son casi gigantescos, y casi una marina, en un lugar protegido por la NOA. una agencia federal, oficina nacional de administración oceánica y atmosférica. Todo lo hicieron en las narices de los gobiernos central y federal. Municipalidad de Salinas, recursos naturales, policía, bomberos, autoridad de energía eléctrica y autoridad de acueductos y alcantarillados. Hoy todos sabían, pero nadie sabía. Hoy todo el mundo habla de ese crimen ambiental y cómo fue posible que pasara eso con terrenos protegidos por federales y locales. Hay pruebas que señalan que todos sabían desde antes del 2015, pero todos miraban para el otro lado, oigan, y hasta le daban conexiones a electricidad y agua, que deberían ser conexiones ilegales, pero nadie sabía, o todos sabían, pero nadie hacía nada. Para ser justos quien destapa a principios de este mes de marzo ese inmenso crimen fue la representante de Victoria Ciudadana Mariana Nogales y a partir de allí empezaron a salir detalles de quiénes son los criminales directos y los que callaron y no hicieron nada. Allí aparecieron hasta amenazas de muerte que ahora sabe todo el mundo. Hoy todos van para allá a salir en la foto y cuando no se sabe si el daño ha sido tanto que quizá no tenga conversión. Dicen que el que inició la venta de participaciones en la finca 3752, en específico en el Camino del Indio, sector Las Mareas de la Bahía Estuarina de Jobos, en Salinas, fue el abogado Guillermo Godró Marrero, asesinado en el 2006 en su residencia. Su hijo, Guillermo Godró Beguilla, continuó con el proyecto. Por allí ya hay algunos ángulos que nos deberían poner a pensar. Desde el 2015 había comunicación con la alcaldesa popular de Salinas. Gobernaba su correligionario, Alejandro García Padilla. Carmen Guerrero, que hoy dirige la EPA, era secretaria de Recursos Naturales. Luego vino Ricardo Rosselló y toda su gente, incluido los 12 brothers del chat. Lo sucedieron, Wanda Vásquez y todos los suyos, para últimamente ubicarse en la foto de familia, Pedro Pierluisi y todo su staff. Toda junta, es como mucha gente, ¿sabe? Ninguno gritó para Salinas, diciendo, no, no, eso no se hace, hasta que la comunidad, ya casi cansada de denunciarlo, encuentra a una legisladora que escucha, Mariana Nogales. Aunque la denuncia de esta, no repica con toda su fuerza porque ella también tiene sus cuitas no muy bien explicadas. Otro tema denso y resbaloso es el aborto. Hay un dicho que dice, si no estás descompuesto, no lo arregle. Las comunidades mundiales han aprendido que no se modifica ninguna ley, constitución, orden o lo que sea, si no es para ampliar las libertades ciudadanas. Aquí una senadora de las fundamentalistas le ha dado contraquetear con el aborto y se ha conseguido varios compañeros de ruta, principalmente en el PNP, pero también en el PPD. Entre todos, sin vistas, sin hablar con la ciencia, quieren limitar el aborto a las 22 semanas. Nosotros tenemos que velar porque la mujer decida si va a matar a una persona o no. Mujeres, si eso se da, entiendo y es lo menos que esperaría, ustedes se tomen las calles. Seremos muchos los hombres que las acompañaremos y que compartiremos sus destinos. Allí está la llave para atrapar a los que intentan conculcar los derechos. El panel del fiscal independiente suspendió sumariamente al alcalde popular José Guillito Rodríguez a través de una unidad de procedimiento administrativo disciplinario. A Guillito se le acusa de usar 9.8 millones de dólares que estaban destinados para el centro de trauma de Mayagüez y jugarlo junto a unos socios broker que le metieron en la cabeza que para qué tener esos millones allí sin moverlos hasta que inicie la construcción. Vamos a invertirlos. El tipo accedió. Total, se podía ganar una grasita por el lado. Los tipos se estafaron al alcalde y a todo el municipio de Mayagüez. Los 9.8 millones de dólares se fumaron. Hollywood vive de entretenernos. Asimismo, pareció ser lo más comentado del show de la entrega de los Oscars cuando, luego de que el animador Chris Rock hiciera una broma sobre la calva de la esposa de Will Smith, este último se para y sucede esto. Chris Rock resolvió muy bien bastante profesional, lo que nos hizo sospechar a muchos que todo esto estaba planeado, pero las consecuencias posteriores, disculpas y amenazas de expulsión y otras cosas parecen indicar que no, que la cosa fue en serio. Bueno, finalmente hice movie y allí, aunque sea políticamente incorrecto, resuelven todos los líos a bofetas y a balazos. Suerte que entró a mediar en ese conflicto Georgie Navarro. La canasta familiar es una preocupación permanente que tenemos porque quizá no haya nada más desgraciado que ver a un trabajador y su familia pasar hambre porque los chavos no dan para más. No haremos un ensayo de cómo ir al supermercado. Nuestras comunidades conocen muy bien esta agresión y la prepotencia de los que compran en almacenes de membresía y salen con carritos repletos porque no tienen problemas de salario. Y ni se diga de alimentarse saludable. Eso vale el doble. Y encima, en los supermercados que compramos, algunos tipos sin escrúpulos nos venden cosas como estas. Este stay tiene algo de carne. Para mí es solo hueso y vieron el precio. 15 dólares. Dos horas de trabajo de un obrero. Pero aún hay gente a la que le preocupa la gente. Cani García lo mostró en su concierto. Le duele la Universidad de Puerto Rico. Y la guerra o invasión de Rusia a Ucrania continúa. Recuerden, no para en el fin de semana y para terminar sin tanta bronca nos iremos con esta parejita que miren qué cosa, como envidio. Yo que tengo dos patas izquierdas. Con niños como estos, la salsa jamás morirá. Gracias por ver esta versión abreviada de 7 días. Para ver este y todos los episodios completos además de otros videos, visite patreon.com o YouTube y apoye nuestra iniciativa con su aportación voluntaria. Un agradecimiento especial a nuestros patrocinadores y productores en YouTube y Patreon. Recuerde que puede suscribirse afuera de la caja en Facebook y YouTube y no olvide darle click a la campana para que YouTube le notifique de nuestros videos nuevos. Además, nuestra comunicación debería ser en ambos sentidos. Todos los comentarios éticos y estéticos son bienvenidos. Nos vemos en 7 días.